Este podría ser usted. Los incidentes de emergencias incrementan en esta época navideña. Incendios, personas con quemaduras por pólvora, accidentes de tránsito son el porcentaje más alto. La pólvora sigue siendo uno de los factores que incrementan las cifras y que solo dejan estragos a su paso. Nosotros como siempre estamos pidiendo que atiendan a los niños o más bien que los cuiden cuando estén en la quema de pólvora. También recordemos que hay artefactos prohibidos como son los morteros después del número 4, los silbadores, las buscaniguas, los fulminantes. Los accidentes es otro de los factores a considerar. 476 incidentes ocurrieron durante el 2015 dentro del Plan Belén. Creo que nadie sale de su casa cuando conduce, creo que nadie sale de su casa esperando tener un accidente o ocasionar un accidente. Entonces las recomendaciones para la gente es, por ejemplo, en estas festividades, si va a celebrar, si va a consumir licor, si va a consumir bebidas embriagantes, que lo haga con moderación. Y si puede designar un conductor que no tome, es lo mejor, ¿verdad? El conductor asignado. La recomendación más que todo va encaminada a tener cuidado con los niños, porque si aquí los más vulnerables y los que más sufren las consecuencias son ellos. Si usted va al Hospital Bloom, segurito en la unidad de niños quemados, va a haber niños que ya sufrieron consecuencias en este año por eso. Y lamentablemente, le digo, son las personas, o sea, nosotros mismos los que provocamos que las emergencias prácticamente se den. El mal manejo y la falta de precaución se convierten en el detonante. Eso podría cambiar si nosotros pusiéramos de nuestra parte y tomar las medidas necesarias. Recordemos que muchas veces, o la mayoría de veces, la víctima o bien queda discapacitada y puede ser ya sea un jefe de familia o una jefe de familia, que quienes son los que sufren las consecuencias, los que las sufren definitivamente son los que quedan atrás de nosotros, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Visión.